Música Ok, ahora estamos en el Simoncito Luisenito también que pertenece aquí a esta C.E.I.B. Bolivariano Pero vamos a dejar que sea la ordenadora del Simoncito para que nos informe de estas actividades de Navidad que ustedes van a tener allí Bueno, a partir de hoy se inicia con una misa, el día martes tenemos manualidades con los niños Y el día miércoles tenemos el Amigo Secreto Y el día jueves el Parrandón, donde organizamos las ayacas, tenemos el pan, la ensalada, actividades culturales como los actos culturales con los niños, la maternal y la sección A El Simoncito está coordinado con Cenipa Zona Ducarquí, nivel nacional ¿Cuántos niños? Tenemos una matrícula de 52 niños Tenemos 25 niñas y 27 niñas ¿Y docentes? Somos 6 docentes y una y las madres de la guardadera del país ¿Ah, pues tienen el padre de ellas? Sí, tenemos el padre ¿Y ahora les ha llamado a la comunidad? Bueno, invitamos a la comunidad para que nos acompañen a estas actividades que se están celebrando a partir de hoy hasta el día jueves El viernes también tenemos una bailoterapia aquí mismo en la comunidad, con toda la comunidad y representantes del Simoncito Luzerito Ligia Avendaño Estas fueron las declaraciones de Ligia Avendaño, coordinadora del Simoncito Luzerito de Las Molinas Para el portal informativo TV Calle Varinas, desde las cámaras de Pedro Lares, le reportó el licenciado Edesio García Sosa ¡Gracias!